hola y bienvenidos a todos a minecraft a un nuevo capítulo de mi serie nomadic hardcore ya sabéis que bueno el objetivo es maravilloso maravilloso el esqueleto ese es maravilloso así es que el objetivo es encontrar todos los biomas voy a curarme bueno voy a recuperar comida y vamos a intentar matar este esqueleto de alguna forma maravillosa vale el creeper este de aquí tan cerca no me interesa bueno y ese esqueleto ahí también tampoco me va a interesar mucho me parece que no voy a molestar nadie entonces vamos aquí para adentro a ver si podemos encontrar un cofre no la verdad es que el tema de los barcos soluciona muchísimo todo al menos ya tengo un algo de armadura mending esa es la putada me tiene que tocar mending pero bueno vale sí pero lo que puedo hacerme son picos de hierro ahora mismo y ahí hay otro barco esto creo que va a ser nuestra primera gruta de hecho voy a coger más vamos a coger madera del barco que me va a venir muy bien vale vale hacer pico no espada quiero hacerme yo creo que con esto voy bien y nos vamos para adentro vale hierro he hecho bastante hierro que no está nada mal vale esta gruta se ha acabado mejor no me apetecía ahora mismo recorrerme esa gruta en concreto no me tenía muy buena pinta vale caña de azúcar esto no es desierto esto es todo playa eh cuidado si no habría cactus no habría cactus Y ahora vamos a ir por tierra Porque, bueno Voy a evitar meterme demasiado Dentro del Rufet No, no voy a meterme en esa gruta Ah, perfecto Perfecto Vale, pues primer día de viaje Superado Vamos a por el segundo día Y nos hemos encontrado una villa No tengo tinta al final, ¿no? Me gustaría tener un libro Para ir dejando un poco escrito Lo que va ocurriendo Que coste que revisare los vídeos Como si lo Coño, me acaba de hacer daño ahí Y ahí tenemos tortugas Vale, la villa lo que me va a dar Es una barbaridad enorme de comida En forma de trigo Y un stand de pociones Que hasta que vaya al Nether No voy a poder utilizar No tiene herrería Es una pena Porque en la 1.14 Las herrerías son bastante menos frecuentes También es que estaba muy, muy cheto Conseguirlas pronto Pero bueno, tenemos cuatro gemas Y... Si dentro tienen más gemas Igual podemos hacer algún tipo de comercio Con ellos Buenas tardes Caballeros Vengo a saquearos la aldea Soy un muerto de hambre En efecto Mira que curiosa la casa esa Dentro del Roofed Forest Completamente Hombre, no lo voy a hacer ahora Como sustento Pero quizá una norma divertida Para algo de esto Sería respetar las aldeas Pero no lo voy a hacer ahora No lo voy a hacer porque no tenía planificado Pero también puede ser otra buena idea Para otra serie Mira tú Qué maravilla de comida tenéis Vale, tenemos planes aquí O sea que tenemos Roofed Forest y planes ya A ver por aquí Un libro Buenísimo Lo del libro Es que me viene cojonuda Bueno, bueno, bueno Y esto Me lo llevo Porque me puede hasta interesar Por cierto No puedo hacer cofres No puedo acumular No puedo hacer acumulación De ítems En cofres Eso implica Que Aquí hay cofre Sí Joder Qué maravilla Eso implica Bastantes cosas La verdad Vale, perfecto Parece que no hay nada más Voy a meterme un poco En el Roofed Forest Solo por un motivo Y es que me cuente el bioma Asegurarme que me lo cuente Ahora estoy en planes Y me interesaría Que aquí ponga Roofed Forest Eso Dark Forest Perfecto Por favor Por favor Por favor Por favor Cuando encuentres una gruta Que tenga Por cierto Vale Cerdos Cerdos Esto es buenísimo Bien Hay otra villa ahí Al fondo Pues Vamos a Vamos a Vale, pues nos vamos a la siguiente villa Rápidamente Está anocheciendo ya, eh, cuidado Vale, puedo utilizar esta villa de asentamiento un momento Ah, si me he encontrado una patrón en los primeros capítulos sin armadura ni nada, estoy muertísimo ¿Se tiene que poner a llover, en serio? Vamos a echar un vistazo por aquí Bueno, ahora me está lagueando bastante el juego Y esto es lo que me temía por el tema de este tipo de serie Que igual voy a tener que minimizar el juego entre capítulo y capítulo Por cómo le sienta al Minecraft la generación de mapa a veces Vale, vamos a hacer cosas en esta casa, por ejemplo Vale Vale Vamos a hacer comida No me dejes la puerta abierta Y... vale, no tengo hierro suficiente ¿Te quieres dejar la puerta cerrada, idiota? Me cago en Dios, eh, con la puerta Paras Bueno, me piro Vamos a corretear bastante Vale Vale Vacas, creeper y esqueleto Tengo ocho de comida Debería de llegarme para la noche Y ahora ya no me está entrando más remedio que meterme en el Roofed Forest Ahora sí que me puede empezar a convenir encontrar una gruta No quiero saber nada de ti, esqueleto No, quiero saber nada de ti Vamos a por la segunda noche Vale Joder, pues para ser los biomas gigantes Tampoco está siendo tan tensa la cosa Lleva unos cuantos, eh También hay que decir que estoy yendo bastante rápido Bueno, os relajáis, eh Dos corazones Es que... Por la defensa que tengo Cuidado, eh ¡Uh! Basta Vamos a hacer aquí una jugada Sí, ¿no? Perfecto Bien Esto me permite aguantar un poquito más Río, por cierto De bioma Vale Bueno, es que este Birch Forest va a ser enorme La verdad es que debería haberme metido en alguna de las rutas que tenía cerca de la otra villa Porque realmente, ahora mismo Es lo que más me podría convenir Para aumentar las probabilidades de supervivencia Porque atravesar cualquier tipo de bosque En estas condiciones Sin armadura De noche Es una liada bastante interesante Yo creo que cuando amanezca Sí que voy a tirar de... Sí que voy a tirar de... De gruta Lo que sí debería hacer Por favor Coger plumas Vale, y el pollo Voy a tirar una fecita de oro Voy a tirar un spider jockey Hostia puta, macho Mira que es poco frecuente Ese creeper Tiene ganas De acción Un creeper básicamente es la muerte Ya os lo digo yo ahora Que encontrarse un creeper ahora es morir directamente Bueno, a ver, espérate Estoy controlando las alturas Hemos encontrado aquí algo bastante interesante ahora mismo Para empezar agua flotando Pero carbón sí De hecho Vamos a hacer una jugada Bueno, esta gruta Me la estoy comiendo ¿Qué tiramos? Bambú Ahora no quiero bambú De hecho no voy a crear bambú en toda la serie Vale Vamos a hacer otra cosita más Vale, perfecto Y nos vamos a hacer un Un horno Vale, esto va a estar mucho mejor ahora Porque ahora voy a poder hacer más armadura Y esta cueva la voy a explorar Bastante ¿Qué coordenadas llevamos? Dos mil, cuatro mil No está mal, eh No está mal La puta de aquí ahora va a ser estar un poco parado Vale, esto ya me permite hacerme un caso Por ejemplo Bueno, tengo dos de armadura ya Voy a priorizar el hierro inicialmente Para el tema de armadura Ya os lo digo yo ahora Y voy a ir haciéndome antorchas Las antorchas Las antorchas vamos a llevarlas aquí Esto lo voy a tirar, tío Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Porque ahora mismo lo que vamos a necesitar Es... Escudo Y con esto acabamos el capítulo Básicamente Vale, pues... Voy a recoger las cosas Antes de cortar Ah, bueno Es que ya me quedé sin... Sin el hacha de madera Voy a cogerlas a mano O sea, esto lo voy a coger a mano Joder, el lag Y ahora me hace picarlo de nuevo Ahora lo hace rápido Vale Eh... La patata venerosa no la quiero Y... La carne de... El pico de madera Lo vamos a quitar fuera Que podría ser combustible Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao